Los padres de San Diego abrieron las puertas de su casa Petco Park a toda la fanaticada del sur de California y Tijuana en el Fun Fest 2014. Esa temporada marcará el décimo aniversario de la construcción Petco Park luego de que los sacerdotes se mudaran del Estadio Qualcomm en 2004. Cientos de aficionados tuvieron la oportunidad de correr las bases, lanzar en el bullpen, atrapar volados en el Jardín Central, ver a sus jugadores favoritos y mostrar su pasión por el deporte. Como la porra del Jardín Derecho de Wright Field Mission, un grupo de fanáticos coloridos que no oculta su devoción por los frailes. Además del béisbol, Fantano se declaró fan del fútbol y los choloescuintles de caliente, así lo demostró con su bufanda con los colores de los sandieguinos de un lado y de los fronterizos del otro. Una de las novedades de este año fue el Estadio Qualcomm. Estadio Qualcomm se trató en honor al narrador del Salón de la Fama, Jerry Coleman, quien falleció el mes pasado. En la estatua se puede apreciar a Coleman en su traje de aviador que utilizó en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Jugadores como Robbie Erling, Cassie Kelly, Jet Yarkov, Cameron Maven, Kyrie Blanks, Ever Cabrera y Dale Tayer estuvieron firmando autógrafos e intercambiando un par de palabras en las filas de los admiradores. La temporada regular comienza el 30 de marzo en casa frente a los archirrivales Dodgers de Los Ángeles. Con información de Daniel Iglesias e imágenes de Jorge Valencia para Frontera.info ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!